En su partida era el 6, Morenón. Toma ubicación el 5, Cruciales. Campana de largada de la sexta carrera. Se ubica el 4, Classic Runner. Y por último el 7, Buque de Guerra. Largaron el premio Servan. Salen en lucha. Trata de hacer la delantera por la entera de la pistada número 1. A ver si vive pequeña ventaja sobre el número 2, Candy Profile. Abierto viene avanzando el número 6, Morenón. Entramos, corre el número 4, Classic Runner. Por fuera el 7, Buque de Guerra. Cierra, marcha el 5, Cruciales. Van a enfrentar el poste de los 1000 metros y con lucha en la delantera. Lo hace por la entera de la pistada número 1. A ver si vive en su costado exterior el número 2, Candy Profile. En la tercera colocación se viene arrimando el puntero el número 6, Morenón. En el cuarto lugar el 7, Buque de Guerra. Más atrás el 5, Cruciales. Cierra, marcha el 4, Classic Runner. Deja atrás el poste que demarcan los 700 metros. Y con lucha en la delantera pasa a comandar la carrera el 6, Morenón. Pequeña ventaja sobre el número 2, Candy Profile. Abierto el 7, Buque de Guerra. En la cuarta colocación el 4, Classic Runner. Corre a parido con el número 5, Cruciales. Cierra, marcha la número 1. A ver si vive los competidores. Al son se ingresó al tiro. Derecho final. Lo hicieron hasta ese instante y continúa la lucha en la delantera. Por fuera el 7, Buque de Guerra. Por dentro del 6, Morenón. Más atrás el número 2, Candy Profile. Y abierto y lanzando el 5, Cruciales. Descuentados últimos 200 metros de prueba. Continúa la lucha en la delantera. Por dentro del 2, Candy Profile. Abierto el 6, Morenón. Más abierto el 5, Cruciales. Entramos el 7, Buque de Guerra. En la quinta colocación el 4, Classic Runner. 50 metros finales. Sin poner el 2, Candy Profile. Claras ventajas sobre el 5, Cruciales. Por dentro del 6, Morenón. Más atrás el 7, Buque de Guerra. El 4, Classic Runner. Cierra, marcha el número 1. A ver si vive y cruzaron el disco.